Este lunes nos dirigimos hasta el Hospital José Miguel Rosillo, donde pudimos dialogar con la doctora Sevigne Aguirre, directora del hospital, quien se manifestó sobre la adquisición de la nueva ambulancia donada por el Ministerio de Salud. Es importante que la ciudadanía conozca que nuestra área de salud ha sido beneficiada con la donación de una nueva ambulancia, que prestará sus servicios en todo lo que es la jurisdicción del área de salud número 5 de Cariamanga. Lo que constituye nuestra ambulancia es gracias a la donación del Ministerio de Salud Pública por intervención de nuestra señora ministra y obviamente dentro de lo que es el gobierno de la Revolución Ciudadana en apoyo directo a lo que es el contingente en salud. Es importante también dar a conocer que es una ambulancia totalmente equipada, con una mayor capacidad, tanto en componente técnico para brindar la atención en el traslado de los pacientes, así como también en velocidad. Si bien es cierto, nuestra área de salud ha sido beneficiada ya en otra ocasión por donaciones de ambulancias, la que contamos actualmente es mucho más equipada. Brinda un mayor soporte y garantía en el traslado de los pacientes a una mayor velocidad y con el equipamiento completo para manejo intraambulancia de aquellos pacientes que requieren ser transferidos al nivel complejidad 3, que vendría a ser el Isidro Ayo. Actualmente contamos con tres ambulancias, dos de ellas no se encuentran en el mejor y óptimo estado como el que quisiéramos. La actual que nos llegó pertenece a una nueva entrega, son ambulancias que vienen totalmente equipadas desde la Ciudad de México y que van a brindar su contingente en los diferentes cantones a los cuales han sido entregados a lo largo del país. Finalmente comunica a la ciudadanía que todos los equipos están prestos para el servicio de la comunidad y por parte del Ministerio de Salud el cuidado y el mantenimiento de los mismos. ¿Cuál es el requisito que nosotros como Ministerio de Salud Pública pedimos? El único requisito es que sean atendidos en nuestra casa de salud, que ingresen por nuestro sistema de salud. Entonces nuestros equipos, nuestras ambulancias, todo nuestro contingente está presto a toda la ciudadanía indistintamente de la nacionalidad, de donde ellos sean, indistintamente si son o no asegurados, pero sí siempre y cuando se sujeten a la normativa.